Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Juan José Capella. Antes de comenzar este video de Reacción a Capella, quiero agradecer a todas las personas que han estado suscribiéndose al canal y también a los que han tomado un momento de su tiempo para darnos un comentario, siempre de darnos algún consejo, un estímulo a nuestro trabajo. Eso nos encanta, recibir esos comentarios siempre que podemos, contestamos y a todas las personas que se siguen suscribiendo al canal, bienvenidos y espero que estos contenidos sigan siendo de su interés. En este video del día de hoy me quiero referir a una excelente cantante norteamericana nacida en Miami, de origen cubano. Ella es Lucy Grau. Lucy Grau es una cantante de salsa y en mi opinión tiene un trabajo muy interesante en lo que es la fusión de la música de los años 70, de las grandes cantantes de los años 70 como Donna Sommer, Diana Ross y otras grandes cantantes, versionando esos temas en ritmo de salsa, con una orquesta que suena muy a lo cubano, suena muy sabroso y ella es una excelente cantante que tiene mucha experiencia en la tarima, tiene también muy pocos discos, se ha ocupado de grabar muy poco, ya que tiene muchísimos años cantando y es una veterana de los escenarios, del palco, del contacto con el público. Eso la ha ido desarrollando como una cantante muy eficiente, con una voz muy linda, además de una mujer muy hermosa, Lucy Grau, una excelente cantante cubana-americana. Como siempre voy a dejarles algunos fragmentos de música que ha versionado, sobre todo de estas cantantes norteamericanas de los años 70 y 80, para que ustedes se den una idea de la buena música que hace esta cantante Lucy Grau. Quiero compartirles como primer tema una canción que estuvo muy de moda en la voz de Donna Sommer, Last Dance, del año 1970, en esta estupenda versión de Lucy Grau en salsa. Muchas han sido las influencias que tiene Lucy Grau dentro de su música, En sus propias palabras, la cantora norteamericana Carole King ha sido una de sus grandes influencias, una de las canciones más conocidas por nosotros de Carole King y es Killing Me Softly, Mátame suavemente. Aquí un pedacito de la versión de Lucy Grau de esta inolvidable canción. Diana Ross es otra de las grandes influencias que tiene Lucy Grau en su música. Ha hecho una excelente versión de I'm Coming Out, un gran éxito de Diana Ross del año 1980. Un pedacito para que lo disfruten. I want the world to know, I've got to let it shine, I'm coming out of me. Bueno mis amigos, me despido con esta. Esta fue la reacción a capela de esta estupenda cantante de Miami, norteamericana, de origen cubano-americano, quien es Lucy Grau. Les dejo un saludo, espero verlos en una próxima emisión de Yo estuve ahí y reacción a capela. Chao. 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 Gracias.